Europa, donde está España, hola doctor, buen día, puedo hacer el protocolo de estreñimiento y osteopenia al mismo tiempo, claro El de osteopenia, el de artrosis, son protocolos muy sencillos, donde lo único que hay que hacer es tomar suplementos Nada más, con tomar suplementos, remineralizas el hueso en el caso de la osteopenia, las articulaciones en caso de la artrosis Muy simple, muy simple, no tienes que hacer más nada, más que abrir un frasco y tomar suplementos Por cierto, llovieron los comentarios por un live que hicimos donde me preguntaban Oye mira, cómo recuperar la fuerza sexual en el caso del hombre, dos suplementos Mail, se escribe mal, es de la línea Briggs, seis cápsulas, sobre todo si la tomas en la noche, al día siguiente, en la mañana, te acuerdas Y DIM, D-I-M, DIM, vitamina D en la mañana, Boron, serían ideales Vitamina D en la mañana, Boron, en cualquier momento del día agregar Pero repito, D-I-M, DIM, para evitar la conversión de la testosterona en los estrógenos que terminan estimulando tu cáncer de mama Terminan estimulando tu cáncer de próstata D-I-M, DIM, Boron, para activar la testosterona Pero, mail, mail, órgano, terapia, lo ves en Briggs Ashwa, ¿qué son ahora? Ashwa, yo soy Río Naranja, hola, gastritis, el 1x21, jugo de repollo Por extractor, 8 onzas, por 21 días con las gotas del aceite de orégano cargadas en carbacrolítimo Lee, orégano, oil, en viveprimal.com Ahí tienes todo el protocolo Y si tienes helicobacter pylori, haz el protocolo helicobacter pylori Brutal, porque no vas a tener que destruir tu flora intestinal con esos antibióticos que te dispararon La enfermedad autoinmune, la última vez que te dispararon la fatiga, la depresión La última vez que lo hiciste Y además han fracasado contigo Triple antibiótico terapia, te lo prohibió en este tercer ciclo tu gastroenterólogo Porque te anunció no lo ibas a soportar Por favor, haz el 1x21, libérate Bienvenidos todos, hola, saludos, Yulis ¿Cuáles suplementos solo para osteoporosis? Están en osteoporosis, búscalos, están en viveprimal.com Clique en protocolo, saludos doctor, ¿qué puedo hacer si tengo tinnitus? El tinnitus es un tema de otosclerosis, menier Hay que descartar, hay que ir al otorrinolaringólogo Yo supongo que ya tú fuiste Pero inclusive las trompas de obstáquio, si se llenan de moco después de una gripe Esa cavidad cilíndrica, ese canal que conecta al oído Al oído medio Con la nasofaringe Si se llena de moco, si tú chupas los mocos y sientes que los tímpanos hacen así Bueno, tienes un buen pronóstico porque implicaría que fue a partir de allí que apareció el tinnitus Hay muchísimas causas de tinnitus, muchísimas causas Por eso es imposible hablar de cómo corregir una consecuencia En muchos, bueno, el único tratamiento es acostumbrarse a él Hay días peores, hay días mejores Hay personas que con apretarse el mentón o de un lado al otro el tinnitus calma Girar la cabeza completamente hacia un lado el tinnitus calma O hacia arriba o hacia abajo Hay gente que se le ha ido después de un año, de tres meses, de cinco meses Esas son mis recomendaciones Ir al otorrino laringólogo, aumentar la microcirculación con Ormux Sería mi sugerencia Hola doctor, le escribí hace días Por la salud de mi mamá, es paciente cardiópata Lo busqué en primal y lo encontré Está en control médico y toma estatinas Está delgada, adelgazado Holguín, mi recomendación es que leas Todo el protocolo aterosclerosis, infarto y accidente cerebrovascular Está por la A, empieza AC, N, pero de segundo está Alzheimer Y de tercero está aterosclerosis Luego sigue artritis, luego sigue artrosis Luego está, creo que es, no recuerdo en estos momentos cuál sigue Pero bueno, vas a ver todos los protocolos Lea aterosclerosis, infarto y accidente cerebrovascular Isquémico Mi recomendación, tomar vitamina C Seis gramos en polvo La tiene Vive Primal Para que la puedas diluir en agua La medida trae un gramo Son dos medidas, tres veces al día Seis gramos de ácido ascórbico Magnesio en la noche Licina en el día Pedir homocisteína Pedir lipoproteína Ormux para corregir clamidia En fin, hay bacterias que se insertan como un dardo en el endotelio Y pueden promover la formación de la placa ateromatosa No es colesterol, como te han dicho Alto la causa del infarto Y por eso bajar el colesterol no lo evita Y por eso la mitad de los infartos tienen el colesterol en rango Por eso las estatinas bajan el colesterol Pero no evitan el infarto El riesgo relativo Dicen que 50% menos riesgo a infartarte tomando estatinas Y eso es completamente falso Eso se llama riesgo relativo Si 100 toman estas estatinas Y 100 no las toman Y los persiguen por 5 años A la vuelta de los 5 años De quienes tomaron la estatina De 100, uno se infartó Y de los que no la tomaron De 100, dos se infartaron Y como dos es el doble de uno Dicen que 50% menos riesgo Pero a ti lo que te interesa es el riesgo absoluto Viste que sin tomarla no le pasó nada A 98 personas Y los que si la tomaron Pues la gran mayoría Con pérdida de la memoria Pérdida del apetito sexual Pérdida de la masa muscular Glicemia elevada En fin Mayor demencia Una locura Dicho esto Además Ahí están los estudios publicados De ciencia El colesterol bajo No es bueno Sobre todo en la tercera edad Peor aún En la mujer Con el colesterol Mal llamado alto Porque se debería reconocer Como normal El EDL en 180 Vive más y mejor Y preserva mejor La memoria Que es desastre Darte suplementos de calcio En la tercera edad Junto con estatinas ¿Cuál es la excepción? Aquellos con hipercolesterolemia Familiar Eso es otra cosa Uno de 240 Valores de 500 550 Por encima de Pero el colesterol es normal Que se eleve Porque a partir de ahí Se produce Las hormonas Todas Entre ellas La hormona antiinflamatoria El cortisol Y si tú tienes infecciones en boca O estás inflamado Adolorido En la columna Tienes estenosis del canal Cervical Por donde pasa la médula Estás entrampado O esa protrusión discal Entre la quinta lombar Y primera sacra O en fin Infecciones crónicas Estás inflamado Intestino permeable Es normal Que el cuerpo Quiera producir Cortisol Y requiere Elevar el colesterol Para poder Servir la mesa Es totalmente Normal Dios no se equivocó Poniendo El 25% Del colesterol En el cerebro Que por cierto Es el órgano más Vascularizado Sería Un sinsentido Que pensar Que la naturaleza Ha dispuesto El colesterol La mayor cantidad Del colesterol En el órgano Más Más lleno De vasos De venas De arterias Que es el Es el cerebro Con lo que se comunican Las neuronas Por eso tu neurona Se ha dejado De comunicar Con la otra Desde que estás Tomando estatinas En la misma manera Como lo hacía Y por eso ahora Pues No solamente Tienes fatiga Tienes Pérdida de la masa muscular Tienes dolores musculares A partir de esa estatina Sino que también estás Perdiendo La memoria The fifth memory Las estatinas Hashtag Yo ya no ahora Hashtag Yo soy río naranja Cuando hay Hipotiroidismo Es normal también Si no está corregida La TCH Si no está corregido El hipotiroidismo Si no está tratado El hipotiroidismo Es normal que se eleve El colesterol Es normal Que aparezca estreñimiento Es normal Que haya depresión Si no corriges El hipotiroidismo Es normal Que se siga cayendo el pelo Es normal Que no logres el embarazo Es normal La pérdida Del embarazo Es normal La pérdida Del apetito Y esto lo repito Una y otra vez Tú con depresión Hazte los exámenes De tiroides Tú con fatiga crónica Hazte los exámenes De tiroides Tú con diagnóstico De fibromialgia Hazte los exámenes De tiroides Tú con infertilidad Hazte los exámenes De prolactina Y de tiroides Anticuerpos Antitepeo Antitiroglobulina TSH Y tú Que ya tienes El diagnóstico Y ya tienes El tratamiento Repite y actualiza TSH Y prolactina Repite Y actualiza TSH Y prolactina No te quedes diciendo Ya yo tomo Pero sigo mal Se me sigue cayendo El pelo Sin conocer Cuál es tu TSH El TSH Lo quieres Óptimo Y ciertamente No es la única Causa de caída De pelo Ni de depresión Ni de fatiga Pero si es La primera hoja Que hay que corregir El primer capítulo Luego pasas La hoja Y vas a la inyección De B2 intramuscular Tú con depresión Refractaria A ver si corriges Si lo que tenías Era una deficiencia De B12 Corregir el insomnio Tú con deficiencia De magnesio A partir del magnesio Corrigió tu insomnio Corrigió tu taquicardia Corrigieron tus dolores De cabeza Era por deficiencia De magnesio Una vez más No toda taquicardia Insomnio Dolores de cabeza Por deficiencia de magnesio Pero si La gran mayoría Y lo que no es excusa Es que estés tomando Lexotanil Bisoprolol Y topiramato Para el dolor de cabeza Insomnio Y la taquicardia Sin antes haber O sin estar tomando Magnesio Es el colmo Que muchos de ustedes Fue aquí En el río naranja Donde descubrieron Que estaban atacando La consecuencia Sin corregir la causa Polimedicados Polifatigados Policonfundidos Poligastando dinero Destruyendo Aún más Dejando Que la deficiencia Siguiese Destruyendo El cuerpo Porque eventualmente Viene el infarto Y o el accidente Cerovascular Isquémico Que te puede llevar A la muerte Con colesterol en rango Con tensión normal Con barriga normal Con todo normal Pero con deficiencia De magnesio Así que no es poca cosa Dejar sin corregir La deficiencia De magnesio De deficiencia de magnesio Ocurre el infarto Y ya no tengo Artritis hematoide ¿Qué hago? ¿Qué tomo? Lee fibromialgia Toma Ormux MSM Magnesio Vitamina D3 Y enzimas Tú con dolor crónico Ormux La solución natural Al dolor La fibromialgia No existe como causa Es la consecuencia De la picadura De la garrapata Enfermedad de Lyme De la desviación De la primera vértebra Del atlas De intestino permeable De infecciones crónicas Por parásitos Por hongos Por bacterias Por bacterias malas Evidentemente Por aluminio Que infecciones ocultas Que tienes en boca Que no producen dolor en boca Que no se ven con los rayos X Pero que se podrían ver En ese tratamiento de conducto Que es una muela muerta Podrida Putrefacta Maloliente Si la quitaran A pesar de verse bien En los rayos X Esa muela No tiene arteria Nervio Ni vena Que la conecte al cuerpo Y evidentemente Es como dejar un jamón Afuera De la nevera Pero no un jamón De estos que están Por allá En el río Naranja En España No, no Por Dios Sino Tú El jamón ese fresco Que compras Se va a podrir Si lo dejas afuera De la nevera No un jamón curado Repito ¿Por qué? Porque está desconectado Del sistema inmunológico Y entonces Allí Aparecen bacterias Que orinan y defecan Toxinas terribles Que son capaces De producir la fatiga crónica Que son capaces De producir La enfermedad autoinmune El artritis reumatoide El lupus eritematoso La esclerosis Esclerodermia O esclerosis sistémica En fin Hashtag Yo sano ahora Hashtag Yo soy río naranja Lea enfermedad autoinmune En viveprimal.com Esto está brutal Estos son 5 vasos De jugo De zanahora 5 vasos Por extractor No por licuadora No las peles En las cáscaras Donde abundan Los tepenos Y el falcarinol Si algo cura Más rápido Evita Te felicito Doctor Que para la retención De líquido Elimina harina y dulce Descarta hipotiroidismo Entiendo No tienes insuficiencia Renal crónica Entiendo No tienes Insuficiencia hepática Entiendo Ya tú has ido al médico Entiendo Él no ha dado Con la causa De tu tema Mi recomendación Toma BRICS BRICS Hay un suplemento Que se llama Riñón Kidney Está en inglés Con K de kilo Kidney Tú que retienes líquido Toma kidney Vas a ver Cómo Vas a botar Mucho líquido Va a corregir mucho Tú Si tienes presión alta Tu edema Va a corregir Inclusive Va a mejorar Tu tasa de filtración Glomerular Tú que eres paciente Renal Le Kidney En viveprimal Punto com Hashtag Susana Ahora Hashtag Yo soy Río Naranja Recuerden No estoy por Facebook Mi Facebook No lo uso Están estafando La gente Roban extractos De esto Lo ponen en Facebook No te voy a escribir Yo al terminar Este live Hay gente estafadora Aquí Que apenas Terminan live Van y te escriben Porque estás viendo Lo que preguntas Haciéndose pasar por mí De cuentas falsas No soy yo El que quiere mis suplementos Entra en viveprimal.com El que quiere mis protocolos Entra en viveprimal.com Ana María Ana María Dice La fibromialgia Si se cubre Busca la causa Sigue el protocolo De fibromialgia Es que Ana María Es un testimonio No existe la fibromialgia Como causa Yo pude dejarla atrás Dice Claudia Solo Ormux Pudo con lírica Simbalta Medoxicam Ibucrofeno Pregabalina Etcétera Lean fibromialgia Está saliendo El río Naranja Gente muy querida Contando Mira que bello Gracias Claudia Gracias Ana María Por los testimonios De fibromialgia Glory Guión bajo 8.8 Dice Tomo de 3 Inerx Veltrix Magnesio Ácido butírico Selenio Bacillus subtilis Todos de primal Y me siento Mejor que mis 20 Glory You are in The house Te felicito Glory Como Dices aquí Como se corrige La desviación Preguntas De la primera vértebra Vea un osteópata Saludos Hola Para Venezuela Es difícil No Están en Venezuela Recuerda Canadá Estados Unidos México Venezuela Panamá Y toda Europa Viveprimal.com Hola Está con Ormux El jugo No Le puse orégano Le puse orégano Oil Que calmante Puedo tomar Para un traumatismo De radio Tengo gastritis No quiero tomar Protectores gástricos Mi recomendación Los suplementos Del protocolo Dolor Ormux Sobre todo Ormux MSM Magnesio Léelo Está en viveprimal.com Clique en protocolos Clique en dolor Flavia dice Espasmos En todo El cuerpo Mi recomendación Ve El neurólogo A ver De que tratan Estos espasmos Son fasciculaciones Supongo Que estás presentando Si tienes dolor En el cuello Y te brinca Te brinca Como cuando Brinca el párpado Pero te brinca En los músculos Te brinca De pronto El hombro Te brinca El brazo Te brinca La pierna Se mueve sola Pues como fasciculaciones Twitches Se diría en inglés Mi recomendación Si te craquea El cuello Si te suena Si te molesta Si se te duermen Las manos A ti mismo Que tienes estos Twitches En la noche Cuando duermes O los pies En guante y bota Hazte un MRI Una resonancia magnética De columna cervical Para descartar Que tengas estenosis Y que la cablera La estés pisando Por un canal estrecho Obviamente Si estás perdiendo fuerza Tu neurólogo Te va a hacer Una electromiografía Hay que descartar Otras cosas más serias Pero Esas son mis dos recomendaciones Ve al neurólogo Hazte una MRI Por cierto Recuerden que esto no se descarta Con una rayos X No es que yo fui a mi A mi primario Me mandó rayos X Y me dijo que estoy contracturado Pero sigue el dolor En forma de hachazo En la base de la nuca No Tú necesitas hacerte Una resonancia magnética Y aprovecho A aclarar un punto Porque Hay médicos Que les gusta asustar ¿No? Pegan el grito al cielo Una persona me escribió Con la prolactina En 30 Mujer Con un resultado normal Hace unos meses Si siente Fatiga Pero Típico Propio De su actividad Dice Y entonces aparece Con la prolactina En 30 Y la llaman Desde no sé dónde Diciéndole Es urgente Tienes que hacerte Una resonancia magnética Ven para acá Porque hay que ver Porque hay que ver Si tienes un tumor En el cerebro No 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 Cuando La prolactina Es igual a 70 O superior Es verdad que hay que Sospechar y descartar Un micro Adenoma Superior a 100 y pico Un macro Adenoma Más aún Con una resonancia magnética De silla turca Con contraste Eso es cierto Pero cuando la prolactina Está levemente elevada En la mujer Lo primero que sospechamos Es que sea un hipotiroidismo Y muchas veces oculto A veces con TCH en rango Lo único que está positivo Son los anticuerpos Y una prolactina Levemente elevada Uno da la prueba terapéutica Una dosis pediátrica Visto que la TCH Está en 25 En un paciente Que tiene clínica Es friolenta Uña Pelo Piel Poco petito sexual Pudieran no estar Presentes Todas las tortugas niñas Pero generalmente Hay algo de esto Y uno da una prueba terapéutica Y el paciente Regresa al mes Con la prolactina corregida Dejando claro Sin tener la TCH pisada Dejando claro Que lo que tenía Era un hipotiroidismo Por el contrario Si uno da solamente Cavergolina Y corrige directamente Esta prolactina Sin hacer el diagnóstico La causa Al suspenderla Generalmente vuelve a elevarse Porque no importa lo que hagas Si no haces lo que importa Si no corriges la causa Si tú dejas la causa Aunque ataques la consecuencia Cuando dejas de atacar la consecuencia Vuelve a aparecer Tiene sentido ¿Verdad? Ahora Es verdad Que en un hombre Una prolactina En 30 Uno va directo A una resonancia magnética De silla turca Con contraste Cuando repito Es un hombre Que tiene clínica Tiene impotencia Tiene pérdida Del apetito sexual Un hombre Un hombre que era activo Sexualmente Y de la noche A la mañana Presenta esta clínica Uno le hace un examen De prolactina Aparece en 30 Uno va directo A descartar Que tenga un micro Adenoma Pero esto de que Urgente Vente para acá Ya cuidado No No O sea Esto de polipreocupar A la gente No Tu mujer Con 30 Hace los exámenes de tiroides Anticuerpos anti-TPEO TCH Y tiroglobulina Vemos la prolactina No Ah Que tu me vuelves a traer Una prolactina En 50 En 60 No hay sospecha De un hipotiroidismo Bueno Vamos a una Resonancia magnética Pero la palabra urgente Se reserva Se reserva Para otros escenarios No para acá Y esto lo digo Porque El estrés Con el que Se vive hoy en día Eh El que se supone Que es El que debe guiar Tu salud Oye Que te ponga peor Sobrepreocupándote No tiene sentido Hashtag esa nueva hora Hashtag que soy Río Naranja Hola Rosa Rose Desde Barcelona Un abrazo Dice Excelente consejo Pones tijeras Y dice Con manipuladores Y narcisistas Correcto Esta gente Que Que es Que es un desastre En la casa adentro Pero para afuera Es como la perfección Y la gente Se los quita Porque es que ya Ya la gente No es manipulable Con Con contratos biológicos O tu a mi O yo a No, no, no Sabes Esa gente Que tu te reúnes Y solo hablan de ellos Y cuando tu hablas No te ponen ni atención No, no, no Tu necesitas Es vibrar alto Gente que se sume A tu proyecto Así como tu te sumas A los de ellos Mantén tu círculo Cerrado Protegido Es sagrado Tu círculo es Sagrado No compartas Tu energía Con vibraciones bajas No importa Que vengan Con el título biológico Todo lo contrario Los consultorios De los psiquiatras Están llenos Justamente Por culpa De estos contratos biológicos Accidentes biológicos Son accidentes biológicos Halshack Yo soy río Naranja Porque el amor Nace De la relación De la relación Sana Buenos días Hola doctor Dímero de alto 660 Y dices aquí Colesterol en 300 Me han hecho Para ver las varices Están bien Homocistina y proteína Bien Que más podría haber Gracias desde España Bueno mi recomendación De entrada Es tomar magnesio 6 gramos de vitamina C 3 tomas de 2 gramos Durante el día Tomar lisina Hacer una dieta Vegana Mientras vemos Si esto empieza a corregir Sin proteína animal Sin huevo Al menos por 21 días Y después Repites el dímero D Jugos Si puedes hacer El 5 por 21 El jugo del sana hora Por 21 días Ideal Lees 5 por 5 Para que veas Indicaciones Contraindicaciones En viveprimal.com No lo puede hacer Quien tiene restricción De líquidos Quien está debutando Un nuevo tratamiento Quien tiene hipertilicidemia severa En fin Ahí lo vas a ver Pero Pero No te vuelvas a poner El golpe en el Cuantos de ustedes Están hipercoagulando Y no lo saben Y cuantos ya lo saben Produciendo trombos O Tuvieron un infarto Por culpa de hipercoagularse Diabetes 2 Alejandra pregunta Si es reversible Si tu estás a poco tiempo Del debut Y eres Obesa Tienes sobrepeso Es Completamente Reversible Tienes reserva pancreática No has destruido Todavía Tu reserva pancreática Y con perder La grasa abdominal Tus receptores de insulina Van a aumentar La sensibilidad Ahora Si tu eres del grupo También Diabetes tipo 2 Pero adentrado En ella Ya ha destruido El páncreas Ya Ya has avanzado Ya no tienes Reserva pancreática Bueno Obvio no Cuando uno habla De diabetes tipo 2 Uno habla A grosso modo De tres tipos Muy diferentes La persona Obesa Que es la gran mayoría O con barriga Sin ser obeso Con sobrepeso Pero La barriga Típica Y tiene sobrepeso Esa persona Tiene mucha neoglucogénesis Produce mucha azúcar En hora de la madrugada Y no necesariamente Tiene un pico Posprandial Alto Si se controla Con alimentos Que no disparen La glicemia Comen Nada más Vegetales Que crezcan hacia arriba Proteínas Grasas Pues esa persona Su único momento De azúcar alta Es al despertar Repito Excepción Si come Dulce Azúcar Harinas Se le elevaría También Posprandial Pero este es el grueso Está el otro Que es contrario Es delgado Pero tiene una barriga peculiar Dura Petria Como si se hubiera Tragado Una Como si estuviera Embarazado Como un gusano Embarazado Una barriga dura Tiene un hígado graso Allí Pero es flaco Es delgado Y esa persona Tiene poca reserva Pancreática Esa persona No necesariamente Amenece con el azúcar Alta Después del desayuno Del almuerzo Y de la cena Que boom Dispara Se le va El azúcar Por encima De 200 Muy fácil Y luego está Tu abuelo Que es a los 85 90 años Que se le empezó A subir La glicemia Son tres escenarios Muy distintos Y pueden estar Mezclados Mi recomendación Lee diabetes En viveprimal Punto com En protocolos Ahí tienes Ormux Magnesio Vitamina C Tu con neuropatía Tu que quieres preservar Tu reserva pancreática Tu con dolor Tu que quieres recuperar Tu erección Toma Ormux Magnesio Toma Vitamina D Y tu hombre Male M-A-L-E Vitamina D